Hola, muy buenas tardes. Comenzamos este webinar dentro de la serie de Mi Plataforma. Recordad que todos los martes a las tardes estamos en esta serie de formación de las plataformas de trading que nos ofrece el broker Markets.com. Hoy nos vamos a centrar en CITICS. Ahora vamos a ver cuál es. Bien, mi nombre, para los que no me conozcáis, es David Alanzabal. Soy Day Trade en el mercado de divisas, Forex, desde hace casi 10 años, full time en este mercado. Recientemente Markets.com ha elegido FX for a Living como mejor plataforma educativa de trading en castellano. Como sabéis, los que lo seguís a diario. Recuerda que tenemos también nueva página web en FX for a Living.com, donde describimos todos los servicios que hacemos, aparte de toda la formación gratuita que realizamos, los webinars, los vídeos gratuitos, el blog. También tenemos información de nuestros servicios premium, como son nuestro curso online, como es nuestra escuela de trading con formación personalizada, los 1 to 4, en el cual realizamos trading en vivo. Son más de 100 ediciones realizadas hasta la fecha. Acabamos de hacer varias ediciones en Madrid, en noviembre, diciembre y enero. La próxima va a ser el día 24 de enero, lunes, en Madrid. Recordad que el día 22 de enero tenemos un curso gratuito ofrecido por Markets.com, también en Madrid. Esta es la Super Trading Week, ya estamos cerrando. Hoy mismo estaba hablando con Daniel Lacalle, este mediodía, cerrando la charla que va a dar, fantástica charla. Yo creo que va a gustar un montón a todos los asistentes de la Trading Week, en la cual nos va a contar su caso de éxito, como un español decide dar el salto a la City y ser gestor de éxito de Headfans. Bien, estas son las instalaciones que en la sala de trading, con las tres pantallas, este año realizaremos un setup similar. Estas son imágenes de la edición del año pasado. Recordad que no solo es trading y estudiar en la Trading Week, sino que también a las tardes aprovechamos para trabajar el cerebro, que es lo más importante al final en nuestro trading, como sabéis, y al final para poder complementar más los 360 grados en nuestro trading. Y también pasarlo bien, como veis en algunas imágenes, lo pasamos fantásticamente bien. Recordad que en junio vamos a tener el Forex Day de nuevo. En concreto va a ser el día 14 de junio, sábado, y tenemos la confirmación ya de Rob Booker. Rob Booker es una de las personas más emblemáticas de Forex a nivel mundial. En California, recién en California, va a volar desde California a Madrid en exclusiva para el Forex Day. Muy probablemente, también el viernes anterior, el viernes 13 de junio, estaré realizando trading en vivo con él, al igual que el año pasado lo hice con Boris Slorber, con lo cual para mí será todo un honor. Bien, y aquí tenemos el guión de hoy, Sirix, Sirix, ¿vale? Bien, bueno, alguno estaba comentando en la sala cómo apuntarse al evento presencial que va a haber gratuito de markets.com en el día 22 de enero. Ponte en contacto con, vamos a ver, bueno, luego vamos a tener, si atiendes hasta el final del webinar, podrás, vamos a tener hoy con nosotros a Josep Seidman, que es el jefe de ventas para todo Latam, para toda Latinoamérica. Va a estar con nosotros, posteriormente. Y podrás hacerle la pregunta, pero, vamos a ver si os puedo dar el enlace directo para que os informen de las condiciones de registro. A ver, vamos a ver si lo encuentro yo rápido dentro de la página web de markets.com, si no, pues lo dejo para que lo busquéis vosotros mismos. Sí, aquí está, vamos a ver. Como sabéis, markets.com prácticamente cada 15 días hace un evento educativo en todas las partes del mundo. El 19 de enero van a estar en Bruselas, el 25 de enero en Frankfurt, el 9 de febrero en Amsterdam. Y si está actualizado, aquí está, 22 de febrero, sábado, van a estar en Madrid, ¿vale? Te paso aquí el enlace y yo seré uno de los speakers, ¿vale? Aquí en el chat. Ahí está el enlace para que podáis reservar vuestra plaza. Muy bien, vamos ya con Sirix. ¿Qué es Sirix? Bueno, Sirix es una plataforma web de trading que está sincronizada con vuestra plataforma MetaTrader de markets.com y os va a permitir poder hacer trading en el navegador. Como veis, yo he iniciado a, vamos a poneros directamente, fijaros que, bueno, mira, desde el mismo enlace que estábamos antes en la misma página web, pero también desde la home, por supuesto, veis que hay un enlace que pone Sirix WebTrader, ¿vale? Pues desde ahí ya, introduciendo vuestro usuario y password, el mismo que tengáis para vuestra cuenta, bueno, dejo aquí ya, para vuestra cuenta demo o real de MetaTrader, pues podéis tener acceso también vía web a la plataforma de markets.com, en este caso Sirix, en la web. Bueno, ¿qué ventajas tiene poder acceder a un entorno web cuando estamos haciendo trading? Bueno, yo dejaría el entorno de escritorio, es decir, el MetaTrader, para la mayoría del tiempo de nuestro trading, ¿vale? Para nuestro trading, digamos, en el cual o estamos haciendo intradía, o estamos analizando las cartas, o necesitamos indicadores con cierta complejidad, pues yo reservaría el uso de MetaTrader. Pero, para el uso que puede ser más o menos ocasional en vuestro trading, cuando, por ejemplo, estemos en alguna de estas circunstancias, o bien estamos en un entorno Mac, y en este momento en nuestro ordenador, pues no tenemos instalado un software de virtualización, como puede ser el Parallels. Haré un webinar especial de tecnología aplicada a Mac, en esta serie de mi plataforma, ¿vale? Porque es una pregunta que sale mucho a todos aquellos que tenéis en torno a Mac, ¿cómo poder utilizar mejor MetaTrader? Bueno, pues una forma de, la más sencilla, de no tener ninguna complicación, pues es acceder a través la web. Como veis aquí estamos dentro del navegador, aquí estoy con Safari, pero podríamos estar con Google Chrome, o Mozilla, o Internet Explorer, o cualquiera de ellos, y poder estar navegando, ¿vale? La versión esta que nos está ofreciendo ahora marques.com es en Flash. Sirix actualmente ofrece una versión también en HTML5, ¿vale? Supongo que el cambio lo realizarán en breve. Muy bien, bueno, normalmente siempre las aplicaciones HTML5 siempre van a ser más rápidas y más ligeras que en Flash, ¿vale? Así que estaremos pendientes de cuando marques.com hace la actualización de Sirix al HTML5. Yo seré el primero en querer probarlo. Muy bien, bueno, tenemos varias zonas, una zona para elegir el idioma, ¿vale? Para poder salir de la cuenta, muy importante si estamos en algún navegador, porque a veces me he quedado por la mitad, me he quedado en usos ideales para Sirix. Sirix, uno, en torno a Mac, dos, cuando salgamos de nuestro ordenador y vayamos, por ejemplo, a casa de un amigo, o queramos verlo en el tablet, bueno, en el tablet no vamos a poder porque nos pone la versión Flash, pero bueno, más adelante cuando tengamos la versión HTML5 también lo podemos ver en el tablet, o incluso en dispositivos móviles, supongo, pero nos va a permitir mayor flexibilidad. Si estamos en un ordenador de casa de un amigo o si tenemos, por ejemplo, MetaT en nuestra casa y queremos poner en la oficina a través de la web, pues lo podemos ver también, ¿vale? O si estamos con, por ejemplo, dos ordenadores en casa y queremos tener un gráfico con el MetaTrader para unas cosas y otra con la web, con Sirix, para otras, ¿vale? Bien, vamos a ver un poquito las diferentes zonas que tenemos, nos da el número de nuestra cuenta, nos dice que estamos en un entorno de cuenta de práctica, en euros, a la hora en la que nos encontramos, poder seleccionar el idioma y cerrar la sesión. Muy importante si nos encontramos en ordenadores que no son los nuestros, ¿vale? Muy bien, o incluso si es el nuestro y tenemos los que tengáis hijos pequeños por ahí cacharreando, muy importante, nos vayan a dar un manotazo y le den aquí a comprar o vender, sobre todo cuando tenemos aquí en lotes un millón, que son 10 contratos de MetaTrader, ¿vale? Bueno, muy importante salir primero para todos los que tengáis hijos desde los 2 a los 5 años ahí, y que os vayan a dar un manotazo, ¿eh? Y seguro que acierta más, dice Daniel. Pues seguro, seguro que acierta más que nosotros, ¿eh? Y igual nos hacen millonarios y además hay que aprovechar la energía de los críos, ¿eh? Ahora que empieza el año, que, bueno, por lo menos el mío está con una energía impresionante. Muy bien, bueno, vamos a ver, aquí tenemos a nuestra izquierda para poder elegir los diferentes instrumentos, ¿vale? Como sabéis, marques.com no solamente tiene divisas, sino que tiene, pues, un montón de mercados, CFDs, índices, ideas primas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, podemos hacer el filtro, ¿vale? Por categorías. Por ejemplo, si tenemos divisas principales, vamos a hacer un filtro. La verdad es que en ese sentido está mejor que MetaTrader. MetaTrader es un poco más rollo. Vamos a ver cómo tenemos con MetaTrader. MetaTrader y con MetaTrader, pues, los instrumentos siempre son un poquito más rollos. Tenemos aquí la observación del mercado, pero es más difícil categorizar. Lo tenemos por colores y tal. O, si nos vamos a la sección de símbolos, pues, sí que lo tenemos también por grupos, ¿vale? Pero no es de una forma tan clara y los filtros no son tan buenos como tenemos en Sirix. Para esto tenemos mucha más ventaja en Sirix que en MetaTrader, la verdad. Muy bien, bueno, volvemos a Sirix. Vamos a ver los filtros, las divisas principales, divisas menores o cruces. ¿Vale? La verdad es que marques.com tiene bastantes cruces. Metales, ahí tenemos también, entre otros, al oro y la plata. Cobre. Índices en los Estados Unidos. Acciones en los Estados Unidos. Es parte de mezcla de acciones en el S&P y en el Nasdaq. Acciones globales. Difíciles. Mercados. Índices globales, a los cuales también podríamos añadir los índices norteamericanos para tener los índices principales. Desde Nikkei hasta el S&P y el Nasdaq que vimos anteriormente. Divisas exóticas. ¿Vale? Cruces exóticos. Marques.com tiene bastantes, la verdad. Energía. Acciones de la Unión Europea. Índices europeos. Aquí tenemos al DAX 30, CAC 40. IBEX. FETCHI. Inglaterra. Materias primas. Bonos. El T-Bone a 30 años. Y, bueno, pues aquí son las marcadas como favoritas, ¿vale? En este caso tenemos unas cuantas marcadas como favoritas que vienen pre-marcadas y en este caso son varias divisas. ¿Vale? Bueno, en la parte central tenemos las posibilidades de ejecución de órdenes. Vamos a venir aquí dentro de un ratito, ¿vale? Por otro lado, tenemos los gráficos históricos de los diferentes instrumentos. En este caso estamos con el euro dólar, pero podríamos coger cualquiera de ellos. Y cambiar tanto el subyacente como la temporalidad de los gráficos, ¿vale? En este caso, pues de 60 minutos lo pasamos a un día. Lo volvemos a pasar a 60 minutos. Y como queremos que sea la formacia de las velas. Si es con barras, si es lineal. Los indicadores que podemos tener. Spolinger Bands, medidas exponenciales, medidas simples, ¿vale? Y la posibilidad, muy importante, de poder maximizar el gráfico y poderlo ver más grande. Bien, bueno, como veis, las opciones de parametrización de los gráficos e indicadores, pues no son tan potentes como en MetaTrader, ¿vale? Por eso os comento que lo veo como opción 2, ¿vale? Opción 1, MetaTrader, opción 2. Dependiendo si estamos en un entorno Mac o estamos en un entorno Windows, pero con mayor movilidad, pues nos podemos pasar a la web, ¿vale? En el caso de que estemos en un ordenador que no es el nuestro, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, a partir de aquí, tenemos herramientas de dibujo, pero sencillas. Podemos realizar y dibujar las diferentes líneas de tendencia. Hacer nuestros soportes y resistencias. Digamos que son herramientas sencillitas de dibujo. Podemos tener luego la posibilidad de borrar lo que hemos realizado, ¿vale? Lo que sí que me gusta mucho es la posibilidad de navegación que nos da a través del interface tipo Yahoo Finance. Digamos que quien puso de moda esta forma de poder navegar ante el histórico de un gráfico fue Yahoo, con su Yahoo Finance. A partir de ahí, casi un poco de facto, la mayoría de los softwares que hay vía web para poder navegar a través de un histórico. Fijaos cómo me puedo desplazar, ahora estoy desplazando el ratón, qué gozada, ¿eh? A través de la línea de tiempo y cómo nos vamos yendo hacia atrás y nos marca dónde estamos. E incluso nos marca un poquito el precio, la forma de precio de dónde nos encontramos. Fijaos cómo ha simplificado la forma de gráfico que tenemos en la pantalla y que es este trocito de aquí, ¿vale? Si lo hiciéramos más pequeño, pues vemos cómo aumentan las barras porque lo que nos está mostrando es justo este trocito de gráfico, que es este de aquí, ¿vale? Y si nos lo llevamos más a la derecha, pues veremos las gráficas que van a continuación y no las gráficas previas. A mí es una forma que me gusta mucho para navegar por las cartas y que incluso me encantaría que estuviera en aplicaciones como, por ejemplo, MetaTrader. Lo veo mucho más flexible, más potente, más bonito de forma visual, etcétera. Bien, esta, bueno, podemos volver a controlar los indicadores. Esta ventana que nos sale la hemos podido maximizar como he realizado anteriormente y podemos de nuevo minimizarla y dejarla en la parte inferior de nuestra ventana. ¿Vale? A su vez, podemos tener un gráfico de ticks de lo que está sucediendo en los últimos minutos. Esta ventana también la podemos maximizar y llevárnosla a otro sitio. Y finalmente podemos operar en las cartas, ¿vale? Bueno, no en las cartas, sino operar a través de esta ventana, ¿vale? Con su ejecución en estas líneas en las cuales vamos a poder ver las posiciones abiertas, las posiciones cerradas, las órdenes pendientes de ejecución y, bueno, pues noticias que vienen a través de la plataforma de markets.com, ¿vale? Bien, ahora mismo tengo una posición abierta que abrí antes. Vamos a hacer una ejecución de otra orden. Esta es, por lo tanto, la zona de cajetilla de órdenes. Aquí podemos también un poco controlar la distancia que nosotros queremos en nuestro monitor, tanto para el número de órdenes como para el espacio que queremos en nuestros gráficos. ¿Vale? Hace una prueba de una cosa. Bien, sí. Dándole al botón I, ¿vale? Pasamos directamente. Bueno, nos da la información primero de los contratos y de los lotes, ¿vale? Por cada CFD y por cada divisa de spot. Y luego finalmente pulsando, pues nos muestra dicho gráfico, ¿vale? Por ahora si pulso en el dólar yen, tendríamos el dólar yen. Los accesos son bastante rápidos, la verdad. Bien, vamos a suponer ahora que estoy, voy a realizar una operación, pues, 0.10. Bueno, va a entrar con un lote, ¿vale? Que sería el que realmente da 100k en MetaTrader. En el dólar yen, voy a realizar una orden de compra. Ya se ha ejecutado. Y la podemos ver aquí. Dólar yen con el ID del ticket que nos ha mostrado. Hemos realizado una operación de compra de un contrato estándar, 100k. O sea, sé, 10 dólares por pip. Recordad las equivalencias. Si estamos en MetaTrader y realizamos una orden de 1, de un lote, equivale a 100.000 dólares, es un lote estándar, ¿vale? Y, por lo tanto, cada vez que se mueve el mercado, dentro de los pares principales contra el dólar estadounidense, por el P-Value que tiene asociado, se estará moviendo un dólar, 10 dólares por pip, ¿vale? Si entramos con 10k, sería un dólar por pip. Si entramos con 1k, sería 0,1 dólares por pip, ¿vale? Todo esto, si no sabéis bien de qué estoy hablando, lo podéis, podéis hacer dos cosas. O esperar a que os los pique en otro webinar que sea específico de gestión monetaria. O podéis ir a uno que ya hemos realizado y que ya está grabado. Que podéis ver en nuestra página. Si os vais a formación, gratuita, vídeos. Y, si os vais a la sección de mi plataforma, hay que esperar unos segunditos a que se carguen todos los vídeos. Aquí están, ¿vale? Mi plataforma, vemos que tenemos... Bueno, vamos por partes. Si vamos a mi plataforma, veremos todo lo que estamos hablando de MetaTrader, ¿vale? Espacios de trabajo, que este sería, digamos, el de iniciación, por decirlo de alguna manera. Operando las cartas a un clic, ¿vale? Es decir, cómo operar en MetaTrader. Indicadores personalizados. Es decir, cómo si yo encuentro un indicador en la web o lo he desarrollado yo, cómo introducirlo en la plataforma. Siempre hablamos de más cosas, no solo lo que viene en el título. Lo que viene en el título, digamos, que podría ser lo principal. Este que está teniendo mucha aceptación, MetaTrader, cómo convertirla en una plataforma profesional, en el cual he colgado varios de estos indicadores personalizados, que son los que yo uso en los webinars y que os pueden servir para poder personalizar mejor vuestra plataforma. ¿Vale? Y si nos vamos al curso online y nos vamos a gestión monetaria, con cuántos contratos entro al mercado, pues aquí podremos, aquí vamos a, en este webinar, os voy a explicar muchas de estas cosas que estamos hablando sobre cuál es la distancia a esto, cuáles son los contratos con los que tengo que entrar, cuáles son las pérdidas aceptables, incluso tenéis una hoja Excel de descarga, ¿vale? en la cual os va a decir cuáles son los contratos que tenéis que utilizar cada vez que entráis al mercado. En este caso hemos entrado con 100Ks, que es un lote de MetaTrader. Bien, hemos abierto a 103.76, hace ya unos minutos, hace 3 minutos, no tenemos puesto ni Stop Loss ni Take Profit, estamos perdiendo 48 dólares, porque llevamos perdidos, pues, unos cuantos PIX, ¿vale? Bien, ahora yo puedo coger y asociarle un Take Profit y un Stop Loss. Sabéis que lo primero que tengo que hacer siempre al entrar al mercado es lo primero, introducir un Stop Loss. Vale, pues le doy a Editar y en estos momentos, pues yo podría introducirle un Stop Loss y un Take Profit. Vamos a ponerle uno algo más pequeño y como Take Profit de tal manera que a la hora de actualizar tenemos ya asociadas Stop Loss y Take Profit en la cuenta, ¿vale? Con dicha orden. Bien, bueno, en el dólar yen, ahora nosotros podríamos coger y, en un momento dado, maximizar la ventana. Aquí lo tenemos, ¿vale? En la plataforma gráfica de Sirix no podemos ver, por lo menos en esta versión, nuestras operaciones en la carta gráfica, pero, bueno, nos sirve para poder ver cuáles son las tendencias, cómo se están comportando los gráficos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, por supuesto, yo en un momento dado puedo, en vez de introducir una orden al mercado, coger y decir que quiero colocar una orden, ¿vale? En este caso vamos a entrar también, bueno, vamos a entrar con un lote, ¿vale? Y voy a entrar una orden stop de compra, es decir, quiero que se ejecute a partir de un precio superior al que me encuentro, por eso es un stop de compra, ¿vale? Y para hacer una estrategia de breakout, por ejemplo, cuando sea superior al 104. Le doy a emitir, la orden la ha aceptado y ahora si nos vamos a la pestaña de órdenes pendientes, aquí encontraremos nuestra orden pendiente de ser ejecutada, una buy stop de 100k cuando llegue a 104, ¿vale? Por lo tanto, cuando llegue a 104 se nos ejecutará la orden que es tipo breakout, es decir, al mejor precio disponible pues es una stop, buy stop a partir del 104. Bien, yo la puedo editar ahora para poder asociarle también el stop loss y el take profit e incluso si quiero que tenga una caducidad, es decir, no quiero que esté puesta ahí siempre, sino quiero solamente que esté a lo largo de las próximas 3 horas o, por ejemplo, hasta mañana, ¿vale? Actualizo y la fecha de caducidad la he cambiado para que dicha orden tenga vida solamente hasta el día de mañana, ¿vale? Muy bien, bueno, tenemos una sección social en la cual podemos hacer copy trading de diferentes traders, eso lo veremos otro día, ¿vale? Veremos otro día en otro de los webinars cómo hacer copy trading a través de la plataforma y, bueno, pues un gráfico sobre tendencia de los instrumentos bueno, ahí yo no haría mucho caso, sinceramente, de este gráfico y iría más a vuestro trading, ¿vale? Sí que el tema de copy trading puede ser interesante en un momento dado y lo veremos en la... no sé si será en el siguiente webinar de mi plataforma pero bueno, en uno de los siguientes, ¿vale? Bien, si yo en un momento dado decido cerrar una de estas operaciones por ejemplo, esta que la tengo ya casi en... en break-even del euro dólar cojo, la cierro ¿vale? Entonces ya me desaparece de las posiciones abiertas y se nos pasa directamente a posiciones cerradas, ¿vale? Por tanto, ahora tendríamos en cada pestaña una orden la orden pendiente que es esa buy stop que tengo ya aquí programada en 104 punto número 1 por otro lado la posición cerrada de el euro dólar y por otro lado la posición abierta que mantengo en el dólar yen de compra ¿vale? Como veis volviendo a MetaTrader el control que tenemos en MetaTrader es mucho más completo tanto en los diferentes espacios de trabajo vamos a recordar hacer un repaso muy rápido de las cosas que podemos hacer con MetaTrader podemos tener diferentes espacios de trabajo en cada uno de ellos puedo asociar diferentes combinaciones de cartas gráficas con espacios temporales y plantillas y mercados a lo cual le doy un nombre que es espacio de trabajo por ejemplo para ver los pares principales en Intradía en 5 minutos pues lo que he hecho es primero me creo una plantilla que va a ser igual en todos los mercados que tiene el MACD y que tiene puestos algunos indicadores en concreto divisiones horizontales para poder tener escalas de 10 o de 100 de una forma visible mejor punto número 1 punto número 2 el inicio de las sesiones de todo esto hablo de cómo poner estos indicadores si alguno está interesado en el webinar que os he enseñado antes de la sección de mi plataforma dentro de la página web de FX4alim.com también os podéis incluso descargar dichos indicadores para poder instalarlos en vuestra plataforma el conjunto de estas diferentes ventanas que las podéis maximizar cada una de ellas o las podéis dejar en grupo ordenadas aquí en la sección de ventana o vienen cascada o vienen mosaico horizontal o mosaico vertical al conjunto de estos se le denomina espacio de trabajo o perfil en este caso le llaman perfil MetaTrader perfil o espacio de trabajo como veis yo tengo un montón de ellos y son muy útiles para ver diferentes mercados o diferentes sistemas dentro del mismo mercado a un solo clic ¿vale? o sea además muy rápido por otro lado tenemos muchos más indicadores que en Sirix de tendencia osciladores y todos los personalizados que hayáis instalado recordar además que también podéis introducir ejecución de EAS de sistemas automáticos ¿vale? podemos operar desde las cartas de una forma mucho más flexible podemos operar a un solo clic vamos a ver las operaciones en nuestra pantalla gráfica en Sirix sin embargo pues no tenemos la oportunidad de poderlas ver vamos a poder modificar incluso las órdenes una vez que las tengamos en nuestra pantalla gráfica eso lo escribo mejor en el vamos a verlo de nuevo de todos estos webinars que estoy yo mencionando ahora si nos vamos de nuevo a mi plataforma vale si nos vamos de nuevo a mi plataforma el tema de las plantillas y creación de espacios de trabajo lo comento en profundidad en este webinar cómo operar y cómo operar desde las cartas a un solo clic lo menciono en este otro webinar y los indicadores personalizados para poder introducirlos una vez que los hemos programado lo hablamos en profundidad en este webinar y el acceso a los diferentes indicadores que veis que utilizo en las cartas pues podéis tenerlo a partir de este webinar de aquí vale muy bien bueno os he comentado que hoy teníamos con nosotros a Joseph Seidman de markets.com que va a estar con nosotros para saludarnos un poquito pues como representante de markets.com para que le podáis hacer todas las preguntas que queráis ya no solamente sobre la plataforma de Seidix sino también pues las condiciones que ellos tienen que os hable un poco de kings markets.com vamos a ver si Joseph está con nosotros voy a darle el sonido buenas tardes David hola Joseph buenas tardes como como te encuentro buenas tardes para todos los de España y buenos días para para los que nos encontramos aquí en Sudamérica eso es que aquí estamos divididos alguno y otro lado del charco pero intentamos que nos quede cómodo para todos los horarios así que así que hacemos hacemos lo posible sí 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 muy divertido vamos a ver si te parece te doy paso a tu pantalla y de esa manera nos puedes mostrar tu presentación con mucho con mucho gusto muchas gracias vale pues ahí estás no tienes más que darle al botón de aceptar ahí ya estamos y ya estamos viendo cómo empieza tu powerpoint fantástico muy bien está está excelente ya estamos bien bueno le agradezco a todos por estar hoy con nosotros gracias David sobre todo ha sido muy entretenido una en este caso nosotros solemos trabajar hay un punto hay un punto que me que he recordado de la CIRX Trader que David no ha comentado que me parece importante decirles es que la CIRX Trader se conecta directamente con la Meta Trader quiere decir que cualquier persona que se encuentre como David dijo la Meta Trader es para tenerlo en un lugar personal para trabajarlo de forma correcta para análisis de gráficos pero si ustedes abren alguna posición en algún lado que no sea su computadora personal la CIRX Trader conecta directamente con la Meta Trader y ustedes verán directamente la posición abierta cerrada o cualquier cambio de la posición reflejado en la Meta Trader cosa que es muy importante que lo sepan quien les habla como les estaba comentando yo anteriormente como les estaba comentando David mi nombre es Joseph Seidman yo soy gerente comercial de la parte de LATAM de Latinoamérica y bueno es un gusto estar con ustedes lo bueno no sé como ustedes ven que dice licenciado yo soy licenciado en administración de empresa y tengo una especialización en marketing y lo que a mí siempre siempre me ha atrapado este mercado este mercado es exactamente abierto para todos no discrimina edad no discrimina puestos no discrimina tareas y todos podemos aprender la verdad que con David estamos todos generalmente estamos aprendiendo mucho y sea cual sea su profesión bienvenido sea su mercado abierto y aquí al fin y al cabo el que mejor saca son los que traen mejores resultados así que aprender que es muy 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 importante también les aparece para que ustedes vean les aparece mi correo electrónico por cualquier duda se los voy a se los voy a pasar al final Joseph por alguna razón ha desaparecido tu pantalla ah un segundito ahora aparece de vuelta y ahí estás sí genial 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 como estaba comentando ahora aparece en este momento mi correo electrónico josef.syman.markets.com cuestión de que si ustedes necesitan algún contacto personal con mucho gusto ustedes me mandan un contacto su nombre y su teléfono y yo personalmente me comunico creo que puedo darles la mejor respuesta en este caso un poquito de lo que vamos a hablar hoy es lo que Markets ofrece estamos trabajando con David para poder ingresarnos en el mercado a la hispana de una manera más grande que Markets está preparado en este momento tanto con traders con operadores en este caso como David nos representa la parte técnica y poder agrandar nuestro mercado es un mercado que tiene mucho 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 potencial y aquí queremos llegar un poquitito sobre Markets Markets es una empresa como David estaba comentando anteriormente nosotros necesitamos en este mercado muchos 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 diferentes tipos de mercados que trabajamos estamos trabajando en este momento con divisas divisas de divisas tanto a los mayores como a los menores divisas exóticas sea que si hay gente que nos está escuchando de México por ejemplo puede encontrar el peso mexicano divisas que ustedes se relacionen gente de Brasil también estamos trabajando mucho con reales en sí estamos trabajando con una cantidad una gama muy muy grande de productos y algo que es muy importante como dice acá nosotros estamos trabajando también de forma de CFD con acciones con índices con materias primas y siempre siempre muy actualizados la semana hace unas semanas atrás ha salido Twitter al mercado y los guioneros de estos estamos markets presentes ya teníamos Twitter pero las personas querían negociar ha sido también lo mismo con Facebook o sea que la persona que quiera encontrar una gran gama de mercados nos puede ver nuestros productos en markets cosa que es muy importante en el caso de que alguien quiera algún producto nuevo que markets no tenga no hay ningún problema se puede pedir y nosotros con gusto lo podemos agregar esto es en caso específico para el mercado español estamos trabajando mucho con IBEX estamos trabajando mucho con acciones las principales acciones españolas o sea que si alguno tiene alguna pregunta o quiere agregar algo con mucho gusto me comenta algo que me estaba me estaba acordando justo que David estaba comentando hay reglas que están hechas a sangre que de verdad suceden después de mucho tiempo en el mercado me fui acordando cuando David dice cerrar la CX Trader es algo muy muy importante tenemos un tenemos algún un caso que bueno la verdad nos fue muy gracioso para esta persona pero nosotros lastimosamente no teníamos la culpa y no teníamos como ayudarlo pero un jugador famoso de España que ha sido cliente mío específicamente no puedo decir el nombre por supuesto porque se enojarían conmigo pero un jugador de football dejando la plataforma abierta su pareja se centró en el computador mientras este hombre estaba entrenando y empezó a jugar con la Meta Trader comprando viniendo ustedes se imaginarán que esta persona tenía una cuenta de un volumen muy grande un cliente muy bien recibido una cuenta muy grande y cuando nos llamó para fijar de lo que ha sucedido no teníamos vuelta atrás no había forma o sea que escuchaba a David y nos parecía una tontería esto es una versión mejorada y más moderna de cuando dices que dejas la tarjeta Visa a la mujer y te la devora esta vez directamente comprando y vendiendo los mercados David no sabíamos cómo calmar a este hombre y ha sido bueno hasta que pudimos entender que no teníamos la culpa y se ha enojado con nosotros por no no sé sacar los bolsos de la novia y bueno mandarla a su casa nuevamente pero esto ha sucedido realmente y uno con la experiencia va viendo todo este tipo de cosas y es muy importante lo que parece una tontería les comento también un poquitito Markets nosotros pueden buscar recomendaciones de Markets en caso de que quieran ver Markets es un broker sobre todo para las personas que es algo que me es muy 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 importante comentar para David esto es algo que es sumamente común que de antemano a veces fija pero para las personas que están empezando a negociar en el mercado es muy muy importante fijarse y trabajar con una empresa que tiene regulación en el mercado financiero los brokers pueden ser brokers serios no muy serios grandes y lo primero que se identifica de esta manera es viendo las regulaciones en cuanto las regulaciones son más grandes y más severas el broker es un broker más serio donde ustedes pueden confiar su dinero puede ser una cuenta muy grande o puede ser una cuenta muy pequeña para empezar pero es el esfuerzo de cada uno y con esto es que uno quiere empezar y por supuesto que se intenta empezar en un lugar serio nosotros estamos regulados por la mayoría de lados de Europa estamos regulados por el ASAP o SAICE que es la regulación de Chipre a la vez estamos regulados por el BIFID en general en Europa para que todos los países europeos puedan llegar a estar dentro de esta educación pero fuera de eso estamos regulados por países específicos como Alemania que es una regulación muy difícil Francia y estamos regulados por la Comisión Nacional de Valores de España quiere decir que ustedes están trabajando fuera de estar trabajando en su casa en su lugar de origen que esto es muy importante tener un respaldo por el dinero que ustedes inviertan por otro lado la seriedad de la regulación no es solamente protección de fondos cosa que es muy importante para cada uno sino que es el control de calidad del broker lo que permite y no permite decir al broker hay palabras y hemos tenido casos de brokers que han cerrado todo un mercado por no decir o por decir entre y gane entre y háganse rico cosas que están completamente prohibidas cosas que es lo que los los mismos los mismos centros son los que controlan eso es muy importante ahora la idea como dijo David de poder trabajar juntos es poder tener un trato personal con ustedes es poder llegar a ustedes es poder que ustedes lleguen a mi por cualquier pregunta la idea es poder aconseguir si una persona tiene experiencia si una persona no tiene experiencia si una persona conoce mucho en mercado quiere invertir mucho o una persona quiere empezar con poco y eso es un poquito lo que dice aquí parte de las condiciones de trabajar con markets es poder comenzar y siéntanse libres en poder comenzar con una cuenta del valor que ustedes crean que puede ser conveniente para ustedes en este momento ¿a qué me refiero? Markets lo que les va a ofrecer o lo que yo les quiero ofrecer en este momento van a ser dos operadores para ustedes el primer operador ustedes van a tener un operador de cuentas a trabajar con cuenta real con markets puede ser una cuenta de 100 dólares de 500 de 1000 o la cifra que ustedes crean que pueden empezar en el mercado ahora siempre markets acompaña una cuenta real me refiero a un depósito realizado en primer parte con una cuenta de práctica donde ustedes puedan trabajar la cuenta de práctica pero tener una asesoría acompañada fuera de llegar a los seminarios de David y poder entender lo que David está hablando poder entender lo que es un lote un micro lote cómo abrir una posición cuánto vale esta posición la idea de markets es preparar a la persona sobre todo que no tiene experiencia en el mercado ¿cómo lo hacemos? en el momento en que ustedes tengan con markets una cuenta puede ser la cifra como le acabo de decir la cifra aquí mismo dice una cifra hasta de 100 euros para empezar de 100 dólares donde van a tener acompañamiento de un operador de cuentas este operador es el que le enseña a ustedes le da una clase como nosotros llamamos el one on one trading una clase particular con 20 30 minutos sobre todo para las personas que tienen miedo de ingresar porque son faltos de tiempo porque trabajan porque estudian donde lo mismo que le acabo de decir anteriormente cada uno viene de una profesión diferente y todos terminamos llegando a este mercado o sea que el tiempo libre que tenemos aprovecharlo y con una persona acompañando ustedes pueden aprovechar y agilizar el trámite de entender sobre toda la parte técnica del mercado cómo se descarga una meta trader cómo se ven los gráficos cómo se cambian los colores cómo poder comprar o vender poner stop loss take profit cosas básicas que por supuesto vamos a decir así son necesarias de entender para poder seguir el ritmo de las clases de David o sea que ustedes tendrán este operador de cuenta cuando el operador ya termine con ustedes la primera clase y entiendan técnicamente cómo se compra y cómo se vende pasarían a trabajar con un operador financiero que es el que trabaja con ustedes con estrategias técnicas mandándole estrategias fundamentales cómo se compra en el mercado cómo se trabaja señales en el mercado que es lo que lo que markets va va ofreciendo lo que nosotros lo que nosotros siempre siempre nos guiamos por supuesto por favor si alguno tiene alguna pregunta alguna duda personal que me escriban al chat y automáticamente yo me reflejaría de eso también así que siéntanse libres de preguntar lo que ustedes crean nosotros siempre recomendamos trabajar en una cuenta demo el gran problema y como les acabo de comentar lo del jugador de fútbol que este jugador es conocido de español también tuvimos también tuvimos otro percance con las cuentas prácticas y es por eso que recomendamos trabajar con operadores de cuentas sea que negocien su dinero a la semana o las dos semanas o sea que tarden un poco más para negociar no hay inconveniente la cuenta práctica es muy importante trabajarla acompañado también porque David me corregirá si estoy equivocado por supuesto que es él realmente el que sabe yo puedo acompañar en este mercado pero es el que realmente sabe la diferencia y hemos tenido casos son cuando hay personas que trabajan 6, 7, 8, 10 meses en cuentas prácticas y cuentas prácticas como la nuestra tanto como la de Markets como la de otros brokers son cuentas exageradamente grandes me refiero son cuentas de 100.000 euros son cuentas de 50.000 euros donde el motivo de las cuentas grandes es para que ustedes tengan la mayor posibilidad de movimiento en el mercado que ustedes puedan comprar o vender todo lo que ustedes quieran y abrir lotes inmensos pero acostumbrarse a negociar con una cuenta muy grande de mostro al fin y al cabo nos puede jugar en contra tenemos clientes que negociaron 6 meses con cuenta de 100.000 y la inversión luego fue una inversión por dar un ejemplo de 10.000 ahora la forma de trabajo el margen que uno tiene con una cuenta de 100.000 no es el mismo que uno tiene con una cuenta de 10.000 ni por supuesto 1.000 ni por supuesto 100 cambia en cada tipo de cuentas la forma de negocio y el margen que se puede utilizar y esto yo estuve en uno de los seminarios de David y para empezar a invertir lo primero que nosotros tenemos que aprender es evitar pérdidas evitar pérdidas para poder empezar a aprender a poder tomar ganancias esto lo explicó muy bien David y parte de esto es poder capacitarte y capacitarte es sacar todo margen y error una cuenta de 10.000 no se maneja con una cuenta de 100 y una cuenta de 100 no se maneja con una cuenta de 1.000 por eso es que es importante que trabajen en una cuenta práctica pero con una persona que los pueda ir acompañando e ir corrigiendo estos errores que se van dando en el mercado luego se vuelven se vuelve se vuelve algo común y por supuesto termina siendo al final error en su dinero real y ahí es donde nos cuesta y ahí es donde realmente nos cuesta el dinero vamos a decir así como les estaba contando la tenemos formación personal cuenta demos gratuitas todas las cuentas que ustedes necesiten para practicar tutoriales en video seminales virtuales como lo que estamos haciendo ahora ebook para principiantes análisis del mercado a tiempo real todo el tiempo tenemos análisis del mercado para ustedes noticias esto es parte del trabajo de su operador financiero que es la persona que lo va informando ustedes tienen contacto directo con él pueden preguntar pueden escucharlo le pueden mandar mensajes ellos se comunican con ustedes telefónicamente pueden hacer lo que ustedes necesiten con este operador que está por supuesto a su disposición él gana cuando ustedes más operan y cuando ustedes más operan quiere decir que ustedes están entendiendo el programa el mercado para poder negociar y es ahí su ganancia para las personas que tienen experiencia y que quieren probar el mercado de markets por eso les comenté que anoten mi correo electrónico es muy importante tener ahora al final les voy a aparecer de vuelta mi correo si ustedes según el precio de lo que ustedes quieran negociar con nosotros nosotros podemos modificar tanto los spreads variables como los spreads fijos la idea es no generalizar el mercado nosotros tenemos trabajado mucho con el mercado de España trabajamos mucho con el mercado de Sudamérica y Centroamérica es no generalizar ustedes se pueden contactando conmigo telefónicamente podemos hablar y pueden ver la diferencia cuánto ustedes quieren invertir qué bonificación les puedo ayudar si la bonificación es una bonificación grande porque ustedes empiezan con una cuenta pequeña donde así agrandamos el margen y les ayuda a ustedes un poco más para negociar si ustedes tienen una cuenta grande y quieren una bonificación pequeña para que ustedes puedan retirar la bonificación lo más rápido posible si tienen experiencia a pasar al operador financiero si el spread es un spread podemos negociarlo para bajar el spread podemos agrandar con bonificaciones pueden dar señales del mercado ustedes pueden trabajar los mismos operadores financieros que ustedes son los que le van a ayudar si uno trabaja con robots ingresar los robots o sea la atención queremos que sea específicamente personalizada por supuesto como el pago comentado anteriormente por dudas o consultas le dejo mi correo electrónico yo sé si alguno tiene alguna pregunta personal con mucho gusto me la puede hacer por el chat y nosotros y la y la contestaremos en caso de que sea relevante para todos con mucho gusto escucho o haciendo cualquier pregunta muy bien fantástico no sé si tienes acceso a las preguntas no no tengo acceso David no estoy viendo míralas que está en una zona dentro de lo que es el la pantallita o sea no lo que es la pantalla del visor sino donde está el panel de control por decirlo de alguna manera debería haber una porque te he puesto como organizador y como organizador tienes derecho a ver las las preguntas tendré que haber una una pestañita una pestañita que ponga preguntas ahí estoy viendo cómo se recupera el dinero de la cuenta real esta pregunta está acá hay muchas aquí estoy viendo muchas preguntas sí me alegra mucho me alegra bueno algunas fueron al inicio que fueron que estábamos hablando de otras cosas y las tres o cuatro últimas sí que son para ti genial 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 aquí me alegra mucho ver que están están preguntando vamos a empezar con esta si tengo tiempo todavía David tú me comentas sí 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 tengo unos minutitos más genial lo primero que les quiero comentar es cómo se recupera el dinero de la cuenta real eso es eso es muy fácil y muy rápido el dinero se recupera podemos decir así o se puede retirar en tres días hábiles ya está el dinero tres a cuatro días ya está el dinero en su cuenta nosotros podemos hacer según el depósito si las personas realicen depósito con tarjeta de crédito que es la mayoría de clientes que empiezan a trabajar con market en cuentas pequeñitas de hasta dos mil euros que es más rápido y por supuesto no queremos ocuparle el margen de la tarjeta tampoco pero cuando son cuentas de mil de quinientos de dos mil ustedes depositan con la tarjeta y la exactamente la misma cifra la retiran a la tarjeta en caso de que ustedes necesiten no tienen que preguntar a nadie esto es algo que en la misma página de markets en donde dice depositar fondos y retirar fondos lo pueden hacer solo sin preguntar ni consultar con nadie es una cuenta de ustedes exactamente como una cuenta de un banco y en caso de tener por ejemplo ustedes depositaron mil euros y al mes esto es hipotético por supuesto pero al mes ya tienen mil quinientos serían mil de inversión más quinientos de rentabilidad y quieren retirar los mil quinientos los primeros mil como les acabo de comentar van directamente a la tarjeta de crédito y los segundos quinientos van a ir a un depósito bancario en cualquier lado donde ustedes quieran siempre y cuando esté a su nombre yo no puedo pasar a terceros esto es por protección de fondos pero si puedo retirar el dinero a donde ustedes quieran a la cuenta que ustedes tiran siempre y cuando esté a su nombre siempre la primera vez que se retira una cuenta bancaria tarda un poquito más porque no tenemos sus datos de cuenta bancaria y tiene que estar todo correcto pero luego luego ya pueden luego que ya tenemos sus datos ustedes automáticamente les va a aparecer y ya pueden ir retirando de forma de forma más fácil vamos a decir por eso es que la primera vez con la tarjeta de crédito es fácil que ustedes puedan retirar con la tarjeta porque va directamente de la cifra ¿cómo se recupera el dinero a la cuenta real? y si el importe es superior a ver y si el importe es superior a 2.000 euros bueno si el importe es superior a 2.000 euros es exactamente lo mismo pueden depositar siempre y cuando ustedes pueden tener la forma de depósito que ustedes quieran pueden depositar con depósito bancario con algunos modelos virtuales que aparecen en la página como NetTeller que trabajamos mucho con MoneyBookers con tarjeta de crédito ustedes pueden hacer según lo que ustedes quieran si ustedes tienen margen la tarjeta lo recomendable es depositar con tarjeta porque tanto el depósito es online y el retiro es también sin tener que pedirle sin tener que pedirle a nadie aquí tengo una pregunta que me dice ¿es SNE seguración cumple en qué países? nosotros estamos regulados como ustedes pueden ver en la página de Markets estamos regulados primero por Chipre segundo estamos regulados por toda Europa me refiero por la MIFI un caso yo nunca 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 por supuesto que algo que les quiero dejar muy tranquilo es que el banco donde ustedes deposita es en el Scotland Bank de Londres o sea que no estamos esto es por una tranquilidad simplemente pero no estamos vinculados la regulación se encuentra en Chipre pero los bancos están protegidos son bancos ingleses por las dudas le comento que la regulación es algo sumamente importante la MIFI a mí personalmente yo al trabajar en Markets tengo personalmente mi cuenta también en Chipre y ha sucedido David se puede recordar ha sucedido más o menos seis meses atrás ha sido que el IK Bank ha tenido un gran problema económico el Cyprus Bank apoyó pero gracias a MIFI fue que toda persona que tenía cuenta ha recuperado hasta el último centavo y ahí es donde yo personalmente me he dado cuenta hasta que importante es la regulación nosotros estamos regulados por MIFI por CICEP por la Comisión Nacional de Valores de España que son más o menos lo que nosotros más nos impune no sirve ¿alguna otra pregunta que le pudiera ayudar? Tenemos alguna otra pregunta que igual no es tuya pero ya aprovecho para responderla también Genial Adrián Soto dice tengo dudas de dichos indicadores se refiere a los que hemos hablado antes en el webinar está en configuración de Gran Canaria ¿verdad? y la otra es el MACD de ya es el bueno a ver los indicadores están configurados con el horario GMT que es el que proporciona la plataforma MetaTrader que coincide que MetaTrader es la misma o sea que el GMT es igual que Londres y en Gran Canaria como dices tú o sea Canarias en horario de invierno pero no es por ello es porque está en el uso horario del que sale el servidor de datos cosa que no se puede cambiar Rafael Castro ¿existe en MetaTrader 4 algún indicador que permita estar viendo el spread sin tener que estar haciendo cálculos mentales o con una calculadora? seguro que sí seguro que hay algún indicador googlea en la red y encontrarás algún indicador que te puede escribir en la pantalla cuál es el spread sin tener que estar calculándolo y bueno yo creo que habíamos terminado ¿verdad Josep? no veo ninguna pregunta como para ti sí no 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 otra vez por favor el que quiera anotar el que quiera anotar mi correo electrónico lo único que pido por favor es que me manden su teléfono personal así yo seré el que me comunico con ustedes porque entiendo de qué estamos hablando me mandan el teléfono y con mucho gusto los llamo en el momento que ustedes necesiten David te agradezco mucho por esta oportunidad y por supuesto sigamos adelante con estos dinarios que están espectaculares muy bien pues gracias a todos por asistir gracias a ti Josep por estar con nosotros y explicarnos bien por dentro cómo funciona market.com y todos los aspectos relacionados con el broker recordar que durante esta semana seguimos con webinars con normalidad así que nos vemos de nuevo mañana por la mañana un abrazo a todos y nos vemos adiós un abrazo a todos